¡Suscríbete al canal! ¡Betsi! ¡Ay! ¡Acá Betsi! ¡Acá afuera! ¡Ahí va! ¡Corre, corre! Están preparando su plan Para meterle un gol a Rafael El portero Rafa 4 al cubo ¿O qué dice ahí? ¿Así? ¡Dale, dale, dale, duro! ¡Y! ¡Intento dos fallido! ¡Ja, ja, 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 ja! Tres novatos contra uno es trampa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Viene! ¡Viene, tercer intento! ¡Tampoco! ¡A ver si a la puerta! ¡No se ven por vencidos! ¡No se ven por vencidos! ¡No se ven por vencidos! ¡Viene por vencidos! ¡Tu equipo te espera! ¡Ya me llevo! Pues quítate el suéter Avienta el suéter Sí Avientalo ahí, córrele que te están esperando Hijo de tu madre Bravo Bravo He's so cute No sé si le hace La maite La maite La maite La maite La maite Que maite dice Vienen, vienen Dale, dale Haz lo menso, haz lo menso Pateale, pateale Va ¿Qué puedes? Creo que el cuarto estuvo peor Síguele, síguele Dale, dale De bambó Se le movió la portería Cuarto intento fallido A ver si a la quinta Esa quinta viene muy lento Pero es una amenaza Para Rafa Cuatro al cubo Así, así Hágalo menso Tú puedes ¿Tú puedes, Israel? No, no quiero Dale, dale, dale ¡Oh! Esa estuvo buena Ya mejoró Eh Habíamos quedado ¿Cómo, pero? A esto le llamo A una quinta misteriosa ¿Qué? La 1.40 ¿Preparen la siguiente? ¿Cronómetro? Sí Ahí viene la sexta Miren, más animados Eso es todo Echale, Diego Echale, Diego Tú puedes, Iker Dale Pase, pase Mándese la chueca Con la pata chueca Era para mí Chanclas Viene séptima Séptima es de buena suerte Cuidado, Diego Cuidado, Diego Dale, sale, sale Está alerta No, no dejes que le agarre 4 al cubo Dale, dale, dale Pasa, pasa, pasa Engáñalo, engáñalo Por fin Por fin, les dije que se te muera de buena suerte Chocala Aquí se alcanza Sí ¿Parece el tour, entonces? Sí